Estudio con Rodrigo García Pinochet. Rodrigo, gracias por estar acá con nosotros. La Bea, en la presentación hace poquito rato, reproducía una frase tuya. 20.000 pergenios no pueden definir la política educacional de un país a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Si no son ellos quienes ponen el tema arriba de la mesa y los políticos han sido incapaces de resolverlo, ¿quiénes entonces son los que tienen que resolver el tema? No, yo creo que lo que tú dijiste es correcto. Ellos ponen el tema sobre la mesa. Ahora lo que tienen que hacer es ser cargo de cómo solucionar el problema puesto sobre la mesa a través de estas manifestaciones es la clase política. Ahora, este problema se viene arrastrando desde hace harto rato. Explotó a fines del término del gobierno de tu papá, explotó después el 2006 con los pingüinos, estoy nombrando solo algunos hitos porque entre medio también hubo más, y el 2011 con el movimiento universitario, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el tema está puesto sobre la mesa hace rato ya. O sea, no sé si se puso sobre la mesa tan evidentemente como se ha hecho últimamente. Lo que me refiero es que lo que tú dices es correcto. Es decir, la clase política ha quedado totalmente al debe con este tema. O miró para el lado, perdón, en su momento, o no quiso tomar la carta en el asunto, y ahora se vio que a través de estas manifestaciones contundentes se van a tener que hacer cargo. Lo que dice esa frase mía, que puede sonar cruda, es que finalmente los llamados a resolver este problema no son los propios estudiantes. Creo que ellos hicieron bien ponerle el tema sobre la mesa y un poco empujar a la clase política de que una vez por todas se haga cargo y que todas las visiones de este problema se pongan sobre la mesa y se lleguen a consenso desde derecha a izquierda. Y eso es un papel de los políticos, no de lo del estudiante. El estudiante tiene que estudiar. Rodrigo, ¿tú estás a favor o en contra de las marchas? Porque eso a mí no me queda claro. No, yo lo dije. De hecho, si lees toda la frase que me citaron, dice que estoy de acuerdo con las marchas. Está bien que se haga, que se manifieste. Estoy de acuerdo a las manifestaciones de un problema. Entonces los estudiantes no solo están para estudiar, también están para marchar. Si consideran que lo que está pasando no es justo. Lo que no concuerdo es que se pretenda que sean esos estudiantes quienes vengan con la solución. Porque no creo que les corresponda ni creo que estén capacitados para hacerlo. Y es una clase política que puede estar al debe en este tema. Y que ahora, en proceso de elecciones, creo que tiene que ser un debate abierto para que la gente finalmente le delegue responsabilidad en nuestras autoridades a que solucione el problema. ¿Y qué de diferente podría pasar entonces respecto a, por ejemplo, lo que pasó en el 2006 con los pingüinos? Donde hubo un movimiento muy potente, hubo manifestaciones, hubo toma de colegios, hubo compromiso del entonces gobierno, hubo una mesa de diálogo bien larga, así como un comercial de té, y resulta que después los políticos, los parlamentarios, la presidenta incluso, salen tomados de la mano y resulta que no pasó absolutamente nada. ¿Qué tan distinto entonces podría pasar ahora si es que ya, insisto, el movimiento está arriba de la mesa y los políticos siguen sin entender el conflicto? Creo que la gran diferencia de esos años con ahora es que este problema, nuestro sistema político tiene que dar la posibilidad de abrir el abanico y que haya una renovación y haya más alternativas. Y creo que la gran diferencia ahora es la implementación de primarias, la cual yo estoy muy de acuerdo. Y que ahora son parte de nuestro sistema electoral. Cosa que antes no era así. Ojalá esto se fomente y se realicen. Y es por eso que yo estoy empujando para que en el distrito del cual yo fui independiente, junté las firmas, ningún partido político me apoyó en el 2009, es que ahora ser parte de una lista pero a través de una primaria. No quiero que me regalen el cupo, no lo quise en ese momento, no lo quiero ahora, quiero competir. Y ahora ojalá los partidos políticos tomen este instrumento de todos los sectores, de izquierda a derecha, y que implementen las primarias. Están las reglas del juego puestas. Creo que todavía están las leyes que están todavía discutiendo, pero que se realizan. Esto va a descomprimir el sistema político e insisto, los responsables de solucionar el problema son los políticos. Los estudiantes hicieron bien en poner el tema sobre la mesa, pero no son los con los que tienen que ser los responsables de solucionarlo. Rodrigo, usted quiere seguir una carrera parlamentaria, de hecho, candidato, precandidato, si es que va a las primarias por las Condes Vitacura y lo van a echar a ese distrito. Distrito 23. Exactamente. Donde la derecha es el único distrito que tiene doblaje. Tienen los dos diputados. Correcto. Yo competí la vez anterior como independiente y ahí uno independiente corre en desventaja. Ese otro creo que es otro vicio de nuestro sistema electoral. ¿Cuál es el efecto del apellido Pinochet en una carrera política? Ayer, mirad, otra vez lo comentaba y creo que en lo que estoy tratando de levantar es que es difícil ser escuchado. Es difícil transmitir lo que quiero yo. ¿Por qué? Porque quienes tienen una visión contraria al gobierno de mi abuelo, primero, lo primero que hace es tener un prejuicio muy fuerte y eso impide poder transmitir el mensaje. Y quien tiene un prejuicio positivo hace lo mismo pero en caso adverso. Entonces es muy difícil, me ha costado mucho decirme el momento. Yo tengo un apellido Pinochet. Tenemos una visión muy distinta que podemos tener con muchas personas de lo que fue eso. Creo que eso es pasado. Creo que quienes los llamaban a construir el Chile que queremos es hoy. Lo que pasó fue la clase política anterior y no somos responsables de ellos. Podemos discutir, podemos discutir latamente lo que fue la historia, discrepar, pero mejor debatamos y aprovechemos estas tribunas para pensar el Chile que queremos construir. Y como digo, ¿cuál es lo que creo yo que me perjudica? Entre comillas, es no poder ser escuchado realmente. Y mira el contrasentido por un binominal además que fue de tu abuelo. No sé si dárselo exactamente a él. Creo que hubo muchos que participaron en el sistema político y económico de ese gobierno. Yo me recuerdo que él decía que en este país no se movía una hoja sin que él lo supiera. Eso, hay frases que le ponen a él, pero sabes que ese contexto era un contexto económico de una pregunta que le hicieron. Imagínate lo político, Rodrigo. Bueno, como quiera. Pero le insisto, ves, que cuesta ser escuchado porque vuelve al tema de mi abuelo. No, no, está bien, pero por eso te digo, es un contrasentido que tú digas que no puede ser escuchado por un sistema binominal que impuso tu abuelo. Eso es parte de su dato, digamos, como dicen los economistas. Puede ser paradójico, pero sí, no por ello creo que no haya que hacer cambio al sistema. Y por eso estoy así, corré como independiente y ahora estoy abogando para que se haga en primaria. Gracias. Que estés bien.